En un mundo que en los últimos cinco años tiene mucho más gente y tiene mucho más comida pero está tirando cerca de un tercio de la comida que produce y entonces es muy probable que los perros de Europa coman mejor que los niños africanos. Cuatro minutos tenemos de la una de la tarde en todo el país. La tenemos, continuamos en Decime la Verdad y la habíamos anticipado. La tenemos, es una amiga de la casa, es un placer recibirla, Estela Correa, coordinadora del merendero, comedor, ropero, juntos por los necesitados de allí, de Calle Roca. La saludamos. ¿Cómo estás, Estela? Qué placer recibirte hoy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, gracias a Dios. Cansada, trabajando. Recién terminamos de cocinar, quedaron las mamás encargadas de atender. ¿Lo escuchabas ahí el separador de Pepe Mujica? Sí, es un genio. No dice nada más que la verdad. Para mí no dice nada más que la verdad. Totalmente aplicable. Sí. Todavía, lamentablemente. Todavía, lamentablemente. Para la gente que no te conoce, Estela, vamos a comenzar contando ¿Hace cuánto estás a cargo de este proyecto que se llama Juntos por los Necesitados? Y que lamentablemente cada día suma más gente que se acerca, ¿no? Y yo estoy 10 años que tengo el ropero comunitario. Comenzó como un ropero. Como un ropero. Y bueno, a raíz de ver la necesidad de la gente que nos pedía, nos pedía. ¿Por qué se te da por hacer un ropero allí en el noroeste? Y por la necesidad también, porque yo hacía, hace 25 años atrás, daba la comida. Daba viandas de comida en mi casa. Pero después, como estaba Nela, bueno, yo después me abrí. Y por ahí siempre me quedó eso de ayudar, de entregar. Si me donaban zapatillos, me daban cosas. Siempre en el anonimato lo hice. Durante muchos años. Y por ahí, por mi trabajo no podía estar más. Pero después, cuando me enfermé, que tuve que dejar de trabajar en el geriátrico. Ahora les voy a contar también que tengo 5 abuelos que les cocino. Bueno, a raíz de eso fue que me decidí a lleno ayudar. Porque, digo, de alguna forma uno tiene que... Si bien uno no tiene riqueza, tiene la riqueza más grande que la familia. Entonces yo, como tengo toda mi familia bien, me decidí eso. A ver la necesidad de la gente que venían llorando, me pedían. No eran muchos, pero esos pocos se sentía la necesidad. Y ahora, mucho más. ¿De cuánta gente estamos hablando en un comienzo? Yo empecé con poquitos. 30 familias. Que le daba las viandas de comida. Me ayudaba Nati Petrocino. Me daba las ollas. Que siempre la admiré muchísimo. Ella me daba las ollas. Yo las iba. Me pagaba. No sé si se puede decir quién me pagaba los remises. No, sí se puede decir. Bueno, en ese tiempo estaba Juan Carlos Bonacorsi. Y él me pagaba el remis para traer las viandas, para entregar a la gente. Y bueno, después lamentablemente por mi enfermedad no pude... Tuve una presión grande de cadera y tuve que dejar de trabajar y de atender. Pero siempre en esto que es de solidario, siempre me gustó hacerlo. 30 familias en ese momento. Y se fueron sumando paulatinamente. Y sí, desde que ustedes estuvieron en el festival, que llegaron los regalos en agosto, yo tenía 65 creo que eran... 68. 68. Y ahora tengo 92 chicos. Chicos nada más. Chicos. Va las mamás. Claro. Porque va toda la familia. Exactamente. Porque yo siempre le digo a la gente que a veces no hay que juzgar porque uno no sabe lo que hay detrás de cada familia. Yo cuando me enfermé, mi marido también enfermo el corazón. Nosotros no teníamos como ahora que te dan ayuda y hay comedores, merenderos. Y yo con nueve hijos, te imaginas que me costó criarlos. Siempre a fuerza de pulmón. Y entonces yo les convido también a las mamás comida. Yo cocino y cocino para todos. A veces por ahí si estoy mal, que por ahí me agarran los pulmones o eso porque no ando bien de los pulmones. No, gracias. Trato de cuidarme, pero tengo mamás que me ayudan. Ahora mismo quedaron ellas encargadas del merendero, dos mamás, de entregarle la comida a los chicos. Dije que les saquen fotos y los veo después. Casi un 30% más desde que visitamos el merendero. En poquitos meses. En dos meses. Exacto. La verdad que lamentablemente es triste porque no es grato saber de que en la casa no tienen la mamá o el papá para darle un plato de comida. Yo creo que a nadie le debe gustar tener que ir, que el hijo vaya a un merendero, tener que ir a pedir un paquete de fideos. Sí, o hacer una cola, ¿no? O hacer cola para ir a buscar un par de zapatillas. Sí, no, no. Yo no creo que a nadie le agrade eso. No es bueno. Pero lamentablemente la falta de trabajo se implementa cada vez más. Se ve que hay mucha falta de trabajo. Hablando hace un par de programas atrás con Laura Mellado, ¿la conoces? Laura también hace un trabajo increíble y con nada y con poquitas manos además. Sí, sí, sí. Ella subrayaba, como seguramente te debe pasar y quiero saber esto también puntualmente, decía que por allí se ve que la gente que antes venía a colaborar, que venía a dar una mano, ayudar a cocinar, a repartir las cosas, hoy está del otro lado, ¿no? Hoy le tocó del otro lado. El alquiler, la comida, los impuestos. Yo tengo abuelos, ayer le conseguí toda la medicación, dos abuelos que están, una sola nieta la que se hace cargo y te parte el alma ver esos abuelos que tengan que estar mendigando un plato de comida. Habiendo trabajado toda la vida. Y yo soy, cinco abuelos son los que le cocino yo, que son los que tengo. Todos los días. Pero sí, ellos vienen todos los días a buscar su viandita. Pero uno se lo hace con amor porque ellos no tienen quien los defienda, no tienen... Hay abuelos que cobran 6.000 pesos. Este abuelo que tengo yo, la mujer es ciega y él cobra casi 10.000 pesos, pero entre el alquiler que paga 6.500. Sí, los remedios, te lo gastas en remedios. No puede, no puede, no le queda otra. Y él hace todo en su casa, él limpia, cocina, todo. Con 90 años que tiene. Así que te imaginas que... Yo trato de lo que... Tengo una chica en Cerri, Lorena, que ella siempre está acercando alimentos exclusivamente para los abuelos, para que yo les cocine y a mí me ayuda. Y Diego, que es un amor que nos da la carne y eso nos ayuda muchísimo. 98 chicos, decías Estela, y en algunos casos debe suceder, en más de un caso me imagino que por allí lo que reciben es la única comida del día, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Por eso muchos van a escuelas con comedor en la semana, pero después, ¿sabes? Domingo... Sí, vacaciones. Se dificulta, claro. Bueno, pero yo ya les dije que yo no iba a cerrar, así que yo no me tomo vacaciones, les dije, yo voy a trabajar todo el año. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces para cocinarles? Y empiezo temprano. Porque para vos... A ocho y media yo ya empiezo a cocinar. Los aumentos de la papa, del fideo, de un kilo de carne rigen para vos también. Sí, y no recibimos donaciones. No estamos recibiendo, la única donación que recibo es de la carne de Diego Acheri, que es un amor, y después lo otro lo compra mi marido, que somos los dos jubilados. Y tratamos de... Como ya tenemos los hijos grandes ya, tratamos de que... Y siempre hay alguien que te dona. Yo pido mucho porque yo le hago todo casero, las pizzas, las tortas, todo. Entonces siempre pido dulce, grana, le digo a la gente, por favor, le digo que tengo que andar haciendo maravillas con las tortas. La gente responde, la comunidad de Bahía Blanca afortunadamente todavía puede responder. La gente es muy buena, sí, la verdad que es increíble. El corazón que tiene el Bahía y los alrededores es increíble. ¿Qué pasa con el municipio? Y yo recibo los bolsos por 100 familias, una vez al mes. Bueno, y esa por ahora es la única ayuda. Pero yo ya hice todos los papeles para hacerme la ONG, porque tengo esperanza de que se me abran más puertas. Estoy haciendo cursos con otras profesoras para que las mamás tengan una salida laboral. Se hace repostería los jueves, los lunes y martes se hacen talleres de esculpido de uña, de permanentes de pestañas. Y son... Me faltaría una peluquera, digo yo. Como para darles una herramienta más. Pero como está, peluqueras de Nación que enseñan gratis y ya hay dos o tres chicas que van ahí. Viste que ellas enseñan gratis, así que muchos van ahí también, sí. Está lindo porque ellas aprenden y a su vez pueden empezar un emprendimiento. Mucha mamá sola tengo yo. Y eso es lo que por ahí se dificulta cuando el papá no le pasa la mantención. Porque yo a veces les digo, no ven que no están dañando a la mujer, están dañando al hijo. El que tiene que comer es el chico, ¿no? Él tiene que comer todos los días, vestirse, ir a la escuela y lamentablemente... Tenemos psicóloga también, incorporamos los miércoles la psicóloga, porque tenemos muchas chiquitas adolescentes. Entonces, bueno, ahora ya vamos a empezar también con talleres el año que viene para las nenas. Porque también la contención es importantísima y tratar de prevenir algunas cuestiones que por allí se dan en algunas circunstancias, ¿no? Sí, más el caso del grooming, de violencia de género, después de abuso, chicos que están, lamentablemente, que están atravesando problemas más y, bueno, intentos de suicidio. Entonces, todas esas cosas se van a hablar el miércoles en la charla con la psicóloga. ¿Qué te pasa cuando por allí te encontrás con los titulares de algunos medios que hablan del descenso, hablan de estadísticas, ¿no? De que descendió el índice de pobreza, que la desocupación disminuyó, que la gente está mucho mejor. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con eso? Y a mí, te soy sincera, me da bronca, porque yo no sé de dónde toman ellos. Solamente si vos vas a Bajo Rondó, Villa Caracol, 9 de noviembre, yo en el ropero es impresionante la cantidad de todos, hasta de Serri viene gente al ropero. Vos imagínate que no se van a venir tan lejos que por ahí pueden tener si no necesitan. Yo no sé dónde toman ellos. Tomarán en el centro para mí. No sé, porque yo hasta ahora no vi que haya mermado nada. Al contrario, está cada vez más. Comentabas justamente eso, que abrieron dos merenderos o comedores más por allá. Hay uno en Blandengue, pasando, creo que es Puerta del Sur, me dijeron, una de las chicas que van al ropero. Y en el Napal también abrió otro merendero. Sí están abriendo merenderos por todos lados. El otro día vi uno también en la televisión. Sonrisita, algo así creo que se llama. También. Yo no veo. Te digo, la verdad que no veo, no sé si por ahí yo estaré muy enfocada en lo mío, en atender a la gente, en ver la necesidad de la gente, que por ahí no me doy cuenta en otros lados. Pero acá, en Bahía, no. Pero por allí los mejores indicadores son los que tienen la sensación térmica más cercana a la realidad. Son ustedes, ¿no?, que ven que lejos de disminuir el número de gente que va a buscar un plato de comida, un par de zapatillas, eso se va inventando. Y sí, porque vos te imaginás que el que paga alquiler tiene que pagar luz, impuestos, la garrafa. Y decir que gracias a Dios la garrafa bajó. Porque si no, ¿cómo hacen para vivir? Con un sueldo básico de ponerle vos 20.000 pesos. No te alcanza. Nosotros somos los dos jubilados. Mi marido, gracias a Dios, es jubilado municipal y él está bien. Entonces nos damos el gusto de ayudar. Como Dios nos ayudó a nosotros con enfermedades graves en la familia, es un poquito de devolverte lo que nosotros recibimos. ¿Qué es lo que recibís? ¿Con qué se te puede ayudar, Estela? Bueno, y lo que es más que se me complica es los alimentos. Sí, el tema de alimentos, por ahí. Leche, eso no, porque me donan las chicas de un litro de leche por mevallense y gente que me acerca. Leche, chocolate, todo eso me dan. Después, bueno, harina también recibí ayer, me recibieron un pack. Sí, granas, que eso es lo que más me cuesta las cosas para decorarle las tortas a los nenes. Después yo torta frita, todo lo hago yo. Y bueno, después sigue el puré de tomate, algún fin de semana, alguna carnicería que quiera acercarse ahí a Roca y llevarnos un poco de carne para hacerle los guisos. Porque por ahí yo cuando no ando bien, como ahora que estoy más o menos, le hago las viandas y le doy las viandas. Si no comen allí. Si no comen ahí. Y estoy agrandando también, porque nosotros hicimos un bingo y esa plata se está invirtiendo en eso, en agrandar, porque ya me queda chico. No me entran todos los nenes en el lugar. Y bueno, y la... Lo pudimos ver eso. Sí, ¿viste lo que es? Y bueno, y ahora estoy agrandando, ya están terminando los similes, ¿cómo se dice? La capa hiladora y eso para empezar a levantar. ¿De qué lugares, de qué sectores de Bahía son los chicos que concurren allí al merendero a buscar un plato de comida, Estela? Y son de... Tengo de noroeste, del Napal. En el Napal tengo cuatro familias, del barrio Napal. Después algunas de... Villa Caracol son poquitos, porque como abarcan allá la... Laura tiene... Y el otro merendero que está también ahí, porque yo por ahí con el otro merendero tengo más contacto. Pero ahí nos donamos cosas así, o ropa que me dan muchas, yo los mando. También ayudo a otros roperos yo. Ayudo al de Ester Melín, que tiene un ropero comunitario en la Reguera 2550, que la gente también a veces va ahí. Y tratamos de... ¿Por qué eso es ser solidario? Compartir con el otro. Entonces, si a mí me donan mucho, ¿para qué me voy a quedar tanto yo? Entonces, dar al otro también. Lo que es ropa y por ahí calzado. Después, bueno, alimentos siempre faltan, porque son muchas familias, y por ahí se te dificulta. ¿Y manos? Y manos, tengo algunas mamás del merendero. Hoy estaba solita, me fallaron, pero después me aparecieron al mediodía, a las 12 menos cuarto, aparecieron dos mamás para ayudarme. Pero sí vienen. Los scout también, que ahora me van a hacer toda la capa y la... ¿Cómo se llama cuando vos te ponés la chapa? ¿Arriba? ¿El encadenado? ¿El encadenado? El encadenado, me van a hacer. ¿Cómo sabés? Sí. Y bueno, me pintaron, me hicieron un dibujo que yo quería en el merendero, el principito, y lo van a terminar, me dijeron. Así que bueno, de a poquito, va marchando. Bueno, pero es bienvenida la gente que se quiera sumar, que por allí uno dice, bueno, no tengo nada para colaborar, pero tenés tiempo y tenés dos manos. Sí. Y son bienvenidas siempre. Lo que yo me gustaría pedirle a la gente, ya que tengo la posibilidad de ustedes, es porque este año, como por mi salud no me han dado muy bien, no he ido a hacer cartas y pedir, por ahí para hacerle la cena solidaria. Yo le hago todos los años una cena, donde vienen ellas con su familia, sus hermanitos, porque a veces está esa también, que el hermanito como es más grande y no quiere venir por vergüenza al comedor. Entonces yo les mando su comidita para que ellos coman allá también. Entonces el que quiera acercar cualquier tipo de ayuda de alimento o gordura. ¿Cuándo va a ser la cena? Sí, tenía pensado hacerla el día 22 de diciembre, como el año pasado. ¿También hacerle alguna cajita, algo para que los chicos se puedan llevar y compartir? Sí, yo calculo que este año en la municipalidad todos los años nos dan alimentos navideños. Yo calculo que este año no será la excepción. Espero. Algo vamos a conseguir, decime la verdad también. Ah, bueno, dale, dale, dale. Sí, toda ayuda, por mínimo que sea, siempre suma, digo yo. Así que el 22 de diciembre. El 22 de diciembre, sí, hacemos una cena solidaria. Estoy buscando un lugar, si no me alcanza el merendero, perdón. Un lugar más amplio. Más amplio. Como para que puedan venir también las familias. Claro, porque el año pasado me prestaron el Danubio, permiso que me... No, 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 está bien, está bien. Así que el 22 de diciembre, como decía Estela, la intención es que puedan los chicos compartir con su familia lo que por ahí no tienen la posibilidad de hacer en su casa, ¿no? Exactamente. Y ahí nosotros hacemos entrega de las canastas, ese mismo día. La canasta navideña. Sí. ¿Viene Papá Noel? Y sí. Es la intención, así que golosinas también. Sí, 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 viene Papá Noel. Bien, bueno. Estela, ¿están trabajando con alguna rifa, algún bono, algún evento más próximo como para recaudar algún pesito? No, no hice nada, tenía intención de hacer en el merendero, que siempre me piden conocido y todo, y me donan regalito. Entonces tenía intención de hacer como un bingo, pero chiquito, ahí en el merendero, que entran 70 personas, más de 70 personas no entran. Entonces con eso recaudar y hacer, comprarle, no sé, el año pasado nos donó un muchacho de catering de Punta Alta, no me acuerdo cómo se llama ahora, nos donó una pata flambeada para todos, no sé lo que fue eso. Era una fiesta. Sí, exactamente, como que llegó Papá Noel de verdad. Así que bueno, esperemos que este año podamos brindarle igual, lo mismo. Porque ya te digo, lo único que hacemos es ayudar y sin fines de lucro, porque no tenemos, al no tener ONG yo, por eso la tramité, no tengo los medios para... No hay subsidio oficial, no hay ayuda, no hay ningún tipo de respaldo que no sea la solidaridad... No hay de la gente, y del bolsillo a mi marido, pobre. Está contento, ¿no? No me dice nada, él me aguanta todo. 40 años de casón, imagínate que no aguanta. Todo que sí, te dice. Todo que sí, ya está resignado, ya está. Ya se resignó. Y además en la casa, porque es la casa de ellos. Sí, porque todavía no separamos, todavía estamos edificando, cuando ya después, bueno, ya voy a estar separado. Va a tener que aguantar un añito más. Un año más. Falta poco. El señor se la aguanta. Si la quiere. Siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por compartir este momento con nosotros y por contarle a la gente todo lo que haces, que es mucho. Bueno, gracias a todos y los invito a la gente que quiera conocerlo, ver lo que se hace en el merendero. Es Roca 1652, yo estoy todo el día ahí. ¿Algún teléfono como para contactarte? 154-32-9959. Roca 1652. 152. Muchísimas gracias. Un placer a usted. Un placer. Estela Correa, coordinadora del merendero, comedor, ropero comunitario y tantos demases juntos por los necesitados, allí en Calle Roca, en el barrio noroeste. Siempre es un placer escucharla y aprender. Es lindo que tengan un espacio para que puedan contarnos ustedes, a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Abrazo a todas y un saludo grande a quienes quedaron supliéndote. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Escuchamos a Bantra. Y ya volvemos.